Simón, hijo de Juan, me amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo para comprender la invitación que hoy nos hace por medio de la lectura del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, me amas. Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, me quieres. Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos presenta una escena en la que Jesús está conversando con Pedro y el Señor lo interroga acerca de sus sentimientos. En tres ocasiones le va a preguntar Jesús, Simón, hijo de Juan, me amas, me quieres. Y ante la respuesta afirmativa de Pedro, el Señor le va a pedir que haga algo muy concreto. Pastorea a mis ovejas, cuida a mis corderos. Es la forma en que se expresa el amor en acciones muy concretas. No únicamente de palabras o con un sentimiento, sino nos lleva a tener una acción muy concreta a realizar. Y es la forma en la que nosotros también estamos acostumbrados a expresar este sentimiento. Ya sea de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, en fin. Pero es así como nosotros debemos expresar el amor a Jesús, con acciones que vayan definiendo nuestro ser cristiano. Ya sea las obras de caridad, la oración, la participación en la Eucaristía, en fin. Pero que no quede únicamente en una palabra de te amo Jesús, sino que de veras, con una actitud, expresemos aquello que experimenta el corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.